¿Qué es la política dominicana? El dueño de este canal tiene un lema que dice, mientras más trabajo, más suerte tengo. Y son una serie de elementos que uno no ha podido determinar hasta dónde es. O por ejemplo, que tú tienes que los mejores candidatos no son los mejoros que ganan. Y eso le mortifica a uno. Nosotros decimos todos los días, caramba, el doctor Moreno, Eduardo Estrella, Minut Tavares, Fafa Tavera, Andrés L. Mateo, toda esa gente que son unos genios de la exposición verbal. No logran llegar al poder. Entonces usted tiene personas que se han manejado, no quiero decir quién, pero el caso del doctor Salvador Jorge Blanco, del mismo Hipólito Mejía, el doctor Antonio Guzmán. La gente del PRD, que no es Juan Bosch, llegaron al poder, primero porque el partido no era reeleccionista. Y cada uno ejerció sencillamente cuatro años. Y segundo, porque Peña Gómez se encargó de diversificar las candidaturas. Pero eso no ocurre. Nosotros tenemos el caso de Santo Domingo Este, que vamos a hablar con Dio Astacio, que fue dos veces precandidato. Que a pesar de que murió en forma intempestiva un líder natural que tenía además el apoyo del gobierno, el apoyo del partido y el apoyo económico y una buena gestión que era Juan de los Santos. Pues resulta que los otros no han podido prender. Ahora, nos anuncian estos días que Dio Astacio hace un pacto de entrada al PRM y nosotros entendíamos que eso era con el compromiso para que él fuera el candidato. Porque él tenía los números muy altos cuando se impuso el cañero. También siguió el anuncio en estos días de que el señor Manuel Jiménez, casi seguro candidato del PRM. Y yo digo, ¿pero qué pasó? ¿No le cumplieron a Astacio o van a convención? Porque los dos son gente de otro partido que van al PRM. Yo quisiera, no de lo que él va a hacer, porque ya eso no ha hablado mucho Dio aquí, que nos desarrolle el mecanismo mediante el cual él puede ser el candidato alcalde o si él negociaría una diputación o si se va si no lo eligen. Sí, porque todas las posibilidades como Baníntel. Bueno, buenos días y gracias por esta oportunidad, doctor, y a todos ustedes por permitir que esta plataforma de comunicación sea un espacio para que yo pueda transmitir mis ideas al pueblo dominicano. Bueno, lo primero es que yo llego al PRM por una razón. O sea, yo llego al PRM para hacer política en la vida nacional. Yo creo que a pesar de que soy joven, no tenemos toda una vida para andar brincando y saltando de un partido a otro según las posibilidades y según las brechas. Yo creo que no. Yo soy una persona que aunque empecé en un partido, visto que mi partido no tenía quizás las condiciones en ese momento y creo que todavía en ese momento para llevarme a una alcaldía. Bueno, yo tomé la decisión de ir a una plataforma política grande con vocación de poder, pero para hacer vida política en el PRM. O sea, yo pretendo de hoy en día hasta que Dios me dé respiración y vida, ser PRMista. No voy allí por una coyuntura particular. Yo creo y animo a todo el que quiera hacer política que se afile a una plataforma política y sobre todo le animo a que entren al PRM, que todavía hay muchas oportunidades. Podemos guardar el video este, ¿verdad? Lo pueden guardar para siempre. Yo soy un hombre que me caracterizo por coger una línea y no me gusta estar variando. Adelante, Lidia. Y otra mañana. Señor Tío, en virtud de que usted está inmerso en lo que es el PRM, en su vida interna, me gustaría que me diera su opinión. Ayer alguien me decía que en virtud de lo que ocurre en el TCE, en virtud de lo que ocurre en el Congreso Nacional con una posible reelección, en virtud de los cortos de los plazos que ha planteado la Junta y del comportamiento tanto de Hipólito como de Luis Abinader, el PRM lo que está es disminuyéndose como partido. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Yo creo que eso es totalmente falso. Yo creo que el PRM está creciendo y muestra de eso es que yo entré al PRM, entró Manuel, gracias a Dios, y eso abre sobre todo en Santo Domingo Este un ambiente de competencia. Para nosotros ganar, preguntaba el doctor, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer primero tomando en cuenta que las elecciones son cerradas. Eso quiere decir que el que no es PRMista no vota. Por tanto, hay que llevar gente al PRM, hay que hacer crecer el PRM, y eso es lo que yo hago todos los días. Nosotros diariamente sumamos cientos y cientos de personas, las inscribimos en las calles, las contactamos en sus hogares, tenemos bases de datos que lo llamamos y confirmamos eso. Así que lo que hacemos diariamente es hacer crecer el PRM. El PRM es un partido creciente, que definitivamente el PLD quiere trazar la estrategia de comunicación del PRM, el PLD quiere decir cómo debe comunicarse el PRM, si está o no en oposición, cuáles son los puntos de la oposición que debe tocar, pero nada de eso es cierto. El PRM va creciendo, el PRM va muy bien, y yo que estoy en la calle, sé cuál es la percepción que tiene la gente, sobre todo en Santo Domingo Este, que lo camino diariamente, cuando yo toco puertas, cuando voy caminando por las calles, sin temor a que se pueda pensar otra cosa, les puedo confirmar que la gente está en PRM, la gente no está en otro partido, la gente no está en PLD, la gente está en PRM. Hablando de gente, ayer estuvo acá el alcalde de Santo Domingo Este, usted aspira a esa posición, y siempre que un PLDista viene y se sienta acá, pues dice maravillas, y que esa plaza le corresponde solamente al PLD. ¿Qué usted entiende que ha cambiado en ese municipio que los votos, que esa plaza será del PRM? Bueno, primero que es una gran mentira, o sea, el cañero y el PLD como tal, está muy en baja en Santo Domingo Este, tiene la votación propia del gobierno, producto de los programas sociales que emite el gobierno, que tú sabes que cada vez que tú sales a la calle, hay gente que tiene solidaridad, hay gente que tiene bonogás, hay gente que tiene escenas, a lo que ustedes tenían ahorita, y desde luego que va a decir, bueno, yo soy de tal o cual partido, o no me involucren, o no, métanme, pero no digan, o yo voy a votar por ustedes, pero no puedo. Eso es todo lo que tiene el PLD, sobre todo de Santo Domingo Este. Santo Domingo Este actualmente está en condiciones muy desastrosas. Yo tengo aquí el presupuesto de Santo Domingo Este del 2018, no podemos hablar del 2017, y tengo lo que se hizo, y tengo la comparación. Yo te puedo decir, ¿cómo anda Santo Domingo Este, número por número? A mí nadie me puede hablar mentiras, a mí nadie me puede hablar con palomitas de maíz, yo tengo por número. Para que tengas una idea, Santo Domingo Este recaudó el 23% de lo que recibe el año pasado. Es decir, recibió 1.500 millones y pico aproximadamente, recibe unos mil y pico de millones de pesos, y recaudó 1309 millones de pesos. Son las recaudaciones de Santo Domingo Este. Recibió 1.315 y recaudó 309. Eso, dicho así, no es mucho. Déjame decirte, el Distrito Nacional recibió 1.555 millones y recaudó 937 millones de pesos. Lo que equivale a un 60% de lo que recibe, yo recaudo el 60% por otra vía, lo cual se suma al presupuesto. Santo Domingo Este, recibe 1.315 millones y recauda 309 millones de pesos. Entonces, eso no es un municipio que va bien, cuando tú apenas recaudas el 23%. El Estado tiene que darte el 83%, visto de alguna manera. El presupuesto, o sea, el presupuesto al 2018, eso fue el 2017, 2018, el presupuesto. Ahora, 1.191 millones de pesos pretende recibir, o sea, pretende recaudar el Distrito Nacional y pretende recibir 1.555, lo que quiere decir que pretende recaudar el 76% de lo que recibe. El presupuesto de Santo Domingo Este, 461 millones de pesos en recaudación y pretende recibir los mismos 1.315 millones de pesos para un 35%. O sea, eso no es un municipio que va bien. Ahora, yo te puedo hacer comparaciones serias de por qué este presupuesto es tan bajito y tan deficitario. Porque cómo es que el Distrito Nacional te puede recaudar a ti, estamos hablando porcentualmente, el 60% de lo que recibe y el municipio de Santo Domingo Este solo puede recaudarte el 23%. Mira esto. El Distrito Nacional, por ejemplo, te pone en un presupuesto de multas, de multas en generales, multas simples, te pone 7 millones de pesos. El Distrito Nacional. ¿Tú sabes cuánto tiene Santo Domingo Este en multas? De esas mismas. 1.500 pesos dominicanos. Ahí. Entonces, ¿cómo un municipio me puede decir a mí que lo que tiene presupuestado para recaudar en multas son 1.500 pesos? En multas diversas, ¿verdad? Óyeme, en multas de construcción son esos 1.500 pesos. Es decir, que en Santo Domingo Este todo se construye bajo la norma. Nosotros vivimos en Suiza, allí todo está bien, allí no se pone una multa. Sin embargo, la información que yo tengo es que cada rato llegan los inspectores, ven que una construcción está mal. Es una de las principales que hay. Y cobran el peaje. Y hacen una... Entonces, ¿dónde está yendo ese dinero? Si es que está entrando. Yo creo que están sorprendiendo al alcalde de Santo Domingo Este en su buena fe, para darle el beneficio de la duda. Mira esto. En multas diversas, el Ayuntamiento del Distrito Nacional proyecta unos 23 millones de pesos. ¿Tú sabes cuánto proyecta el municipio de Santo Domingo Este? 2.500 pesos en multas. Está aquí. Entonces, aquí podrán venir a vender palomitas de maíz, podrán venir a pintar pececitos de colores, pero el municipio no anda bien. Déjame darte otro dato, Lidia. El municipio de Santo Domingo Este se supone que debe ir creciendo, porque todo va creciendo, la población va creciendo. Allá, ahora, hay gente que producto de la gran demografía, del gran traslado de gente, que va a los lugares, como la gente va a Higüey, por Bávaro, viene a Santo Domingo Este para trabajar en el distrito. No es porque Santo Domingo Este está bien, pero viene a Santo Domingo Este y se aloja allí. Bueno, pues va creciendo. Nosotros tenemos 1.300.000 personas aproximadamente. Ahora, ¿tú sabes cuánto creció el presupuesto del año 2017 al año 2018? Creció 48 millones de pesos. O sea, de 2.200 millones, de 2.100 millones de pesos, crece a 2.148 millones de pesos. O sea, que un presupuesto estancado. O sea, estamos hablando, ¿pero por qué está estancado? Bueno, el Estado siempre va a dar lo mismo, aunque está violando la ley, ok, la ley que otorga una participación de la ley de presupuesto nacional, que tiene que dárselo al municipio, pero siempre va a dar lo mismo. Pero las recaudaciones tienen que crecer, porque tiene que crecer tu eficiencia, porque tiene que crecer tu traslado, tiene que crecer tu capacidad de gestión. Entonces, ¿cómo puede un municipio crecer solo 48 millones de pesos de un año a otro, cuando demográficamente ha crecido mucho más de ahí? Entonces, no va bien el municipio de Santo Domingo Este, y el que quiera esto, legalmente hay que dárselo. Mire, hablando de violación de la ley, en su comparecencia de ayer del alcalde Martínez, dice que, no, yo estoy autorizado a asignar permisos para instalaciones de distintas, por ejemplo, bombas de gasolina, gasolina, porque no está prohibido por la ley. Es decir, algunos de los reglizadores dicen que él está violando, ¿cuál es su parecer? Bueno, aquí tenemos la ley, ok, eso no es un invento, te puedo decir que el Distrito Nacional ha otorgado, en lo que va de su gestión todavía, cero permisos para la apertura de bombas de combustible, cero permisos. Aquí en la capital. Aquí en la capital. ¿Me doy a entender? Cero permisos, ¿entiendes? Cero permisos. ¿Saben cuántos permisos se han dado en Santo Domingo Este? Aproximadamente 30. Eso es comprobable. Ok, habría que ver cuánto han pasado por la sala capitular. Todo tiene que pasar por la sala. No, él dice que no tiene que pasar. Todo tiene que pasar por la sala capitular, por amor a Dios, porque la sala capitular es que otorga el permiso de suelo, la sala capitular es que conoce si hay un tema medioambiental. Es el legislativo o municipal. Lógico, entonces, ¿cómo puede pasar? Él lo aplica administrativamente. Bueno, eso él se hace pasible de grandes demandas y de grandes sometimientos, el que hace eso, porque está violentando la ley. Y por eso nosotros tuvimos que conocer el uso de suelo en una estación de transporte que se pretende hacer allá. Tuvo que conocerse en la sala capitular. Ok, eso es nocivo, pero no es tan peligroso como lo es una bomba de expendio de cualquier tipo de combustible. Porque déjame decirte que una bomba de combustible pone en riesgo la vida de toda una comunidad. Una bomba de combustible disminuye notablemente el valor de toda una comunidad. Donde quiera que te ponen una bomba, inmediatamente el precio de ese edificio desciende notablemente. Digo, nos quedan tres minutos. En tres minutos, por favor, me gustaría que nos diera su opinión. Pienso que el lunes la Junta Central Electoral va a fijar una posición sobre la petición de los partidos sobre el arrastre. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál debía ser la decisión de la Junta? Bueno, lo que más le conviene a este país es que cada candidato se rasque con sus propias uñas. Yo creo que si el arrastre se aplica, aquí hay muchos senadores que jamás podrán ser senadores y que se acabará el relajo de que una gente sentada en un edificio, en una torre o aquí en Santo Domingo, salga electo senador porque 100, 50, 30, 20, 10 diputados le hagan el trabajo. Yo creo que la ley debe ser aplicada en ese sentido y yo creo que no le hace bien a este país el tema del arrastre en ninguna dirección. Brevemente, sobre el asunto de establecer el estacionamiento de los autobuses en el Parque del Este. Bueno, yo pienso que ese es el peor crimen de todas las cosas mal hechas que ha hecho el alcalde de Santo Domingo. Dice que va como quiera. Claro, él va como quiera porque estamos en una dictadura municipal. Eso se llevó allá, la sala capitular lo desaprobó, la sala capitular propuso un plebiscito y ellos fueron en un día, con los recursos que tiene el Estado, lo impusieron e impusieron el uso de suelo que se le había negado en un solo día. Entonces, por eso va, pero no es porque la población lo quiere. Santo Domingo Este no soporta mil autobuses frente al Parque del Este y frente a los Tres Brazos. Es totalmente un crimen ecológico. A los tres ojos. A los tres ojos. Un crimen ecológico donde se van a transitar mil autobuses que no van para Santo Domingo, sino que vienen para el distrito. Ahora, yo aprobara esa parada si me la pusieran al lado del megacentro. Si me abren un espacio en la San Vicente de Paúl para que los que vienen del interior se queden en el megacentro comprando, se queden en la San Vicente comprando, se queden en la Sabana Larga, en la Charle de Gol comprando. No que me pongan una parada para que sirva de tránsito para alguien que va a comprar o viene a comprar al distrito. Santo Domingo Este debe promover el desarrollo de sus municipios. No, y el que llegue a, el que desde algún punto de la capital necesite esa parada, llegue en el metro. Ahí también, llegan más cerca todavía. Sí. Bien, gracias a Dio Astacio, candidato a alcalde de Santo Domingo Este, por el PRM. Las puertas del programa están abiertas para próximas participaciones. Y a ustedes les invitamos a volver a ver el programa esta noche en Coral. O si lo desean reproducir, esta y otras entrevistas en nuestra cuenta de YouTube, Revista 110 después del mediodía.